Al menos 46 mujeres nicaragüenses han muerto a causa de la violencia machista en el primer trimestre de 2024 dentro de Nicaragua o en el extranjero, según el informe más reciente de la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir. Según el conteo del Observatorio Voces de esa agrupación feminista, cuatro mujeres fueron asesinadas en enero, cuatro en febrero, trece en marzo, siete en abril, catorce en mayo y cuatro en junio, para totalizar 46 en lo que va de 2024. De acuerdo con ese organismo, 37 de las víctimas fueron asesinadas en Nicaragua y nueve en el extranjero. De las 46 víctimas, 18 tenían entre 18 a 35 años de edad, 11 de 60 años o más, 10 entre 36 y 59 y 7 eran menores de edad. En 2023, el número de mujeres asesinadas fue de 74, incluyendo 22 casos en el extranjero.